¿Qué decía Don Johnny? ¿Qué estaba diciendo? ¿Nosotros qué? ¿Nos servíamos para qué? Que no, que no tienen nada que hacer ahorita Si tenemos algo que hacer porque hemos andado dejando ayudas camas por donde sea Ajá, en moto así balan, dando vueltas Me está acabando la chicle y voy a llorar No chicle ¿Como te ha aportado el día de hoy si andaba con Armando todo el día? No 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 Mira que esta mujer anda feliz Esta tortilla le llevó Ay, porque nos regalaron tortilla con queso Gracias, ya cuando estaba, porque ella dijo de la ayuda esta última que fueron a dejar aquí arriba y entonces y estaba Armando ahí y entonces le decía, le decía hermano, entonces le decía, ¿para dónde? pues le decía y la chicle ni siquiera sabía como aplicarla ¿A dónde? Ay, qué lindo Nerviosa, nerviosa y yo me quedaba viendo la chicle y la hacía y lo que me quedaba viendo así es que me da lástima Ay, qué lindo Es cierto, caba Allá ni siquiera el ropero podía agarrarte tan nerviosa que estaba porque además Te voy a decir una cosa, va Cuando uno se pone nervioso así al extremo es porque está demasiado enamorada Sí No, enamorada Sí Ya no es cuestión de que solo le guste porque, gustar cualquiera te puede gustar bastante Físicamente cualquiera te puede atraer pero ponerte así nervioso por una persona No, estábamos hablando nosotros dos Ah Por ejemplo, el diablo cuando antes que con la mona como le ponía nervioso Que nervioso, ahí en República Dominicana Estaba fascinando yo como estaba en él O en República Dominicana El viejito también, va Ahí se le notó Ajá Era bonito, perdón Del tío, del tío No, pero yo ahora es como así Sí, pues sí Ahora es más así Porque ya le nota también que ya se desplazó A mí nunca me han visto así nerviosa nerviosa Es que? Ya lo acepté Ya lo acepté No, pero me refiero a eso O fue pasado para eso A mí tampoco, casi nunca me miran nerviosa Pero me refiero de alguien Siempre lo tomo como así ¿Por qué no te hablan del tema? ¿Sabes con quién te vimos nerviosa así? Con crucito Con crucito No, pero Cama no No, no, no Siempre agarraba el choco Cualquiera Pero sabe No Pero mire ve Sabe Pero sabe por qué? Porque yo no quería darle cabida, cama Eso es lo que no quería No Ay cabida Yo no le quería dar cabida Si cuando le puse la peluca Así Ajá Sí Como quería Si es que ahí se te notó la gargala Se te notó la gargala A ver No, sabe cuando sí está nerviosa Era con Alejandro Con él en Guatemala Ahí se está Calma Yo no fui mire Pero la vez he andado hablando por todo el camino De ese muchacho Dije que sí le ha gustado Aburrida Pero Que te esté a con él Por eso Pero vaya con él sí me puse nerviosa Pero eso es bueno porque no me invitarán a comerte gratis Ajá ¿Por qué? Porque vos vas a pagar Tenemos beneficios ¿Por qué? Para quedar bien con él Con él no Yo pago la gasolina y todo lo demás No, 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 ya tengo viaje para allá gratis Pero vos sola hija Amiga 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 Yo tampoco la amiga Sí amiga Yo sí fuiste Son gran malas fíjate La mona te la metió Es cierto Es cierto Eso mi amiga Pero son gran malas fíjate ¿Por qué? Nosotros consiguiéndote Y ya lo dejábamos Ajá Pero cuando es que lo que pasa es que tengo que disfrutar yo sola Ustedes también ahí Es cama O sea que va a ir a comértela y solo vos Obvio 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 Una cena Una cena sí Una cena ¿Y qué están pensando ustedes? Cama ¿Cómo voy a ir a comer? No Cama como me la voy a ir a comer Yo le voy a decir Venga si ustedes también No obviamente No La comida Sí Pero no Ahí si no No Cama ahí si no lo puede invitar No quiero que sean clavos Creo que sí No quiero que sean clavos esta vez Yo estoy hablando de comida Por eso no de comida estoy hablando Ellos también Pues Yo de comida Ya sé por qué están ganando comida Yo creo que viajo unas doce Oh La una La una va a ser El pey va a traernos el almuerzo Y no ha venido Va a traer el almuerzo Sí ajá pero otra historia Ah Vaya y mire fíjense que Está ella que ustedes fueron allá ¿Verdad? Si Mahoma Si Mahoma no Pero ella hay sombrita Mejor venga usted Sí mejor vengase que ahí está en el sol usted No tenga Mireme No tenga pena No tenga pena Sí usted vengase Vengase hombre Que no le de pena Cuéntenos la historia Vengase usted Cuéntenos la historia Cuéntenos lo que usted necesita La primera vez que yo salía en cámara Yo tenía pena Miedo tenía Vergüenza Pero por feo le daba miedo a él Uno comienza a hablar locura Cabal Así que no tenga pena usted Pero hágase para la sombra cabal Venga muchacha No tenga pena Vengase No tenga miedo Acérquese a las sombras Que ella quiera solear Sí Usted ya veo que le gusta el sol Está acostumbrado Que así ve Vaya entonces coméntenos Por allá la vieron ellos en el maguey ¿Verdad? Ajá Y usted le dijo que usted se quiere apartar Si estábamos que le digo yo que Como por ahí entre nosotros han hecho un muro va Y entonces nosotros le tenemos en una cocinita Y en la cocina Se lo revalsa Diego Entonces le digo yo que Nunca ha venido le digo Por eso que me da pena Ajá Pues sí como a veces son La necesidad gente Ajá Ajá ¿Y usted necesita lámina para la cocina o para la casa? Digo yo si me ayudaran para una casita ¿Se van a apartar? ¿Con quién vive? Ajá Un hermano ¿Y vive con quién más usted? Tres hijas ¿Ella es su hija también? Dos hembras y un varón ¿Pero ella es penosa usted? Tres hijas Tres hijas Tres hijas Ah está bueno Por eso que es penosa va Sí Por eso Tiene pena Tiene pena Tiene pena Como la chicle Ajá Como la chicle Si tiene una gran maliciosa No Todavía no Todavía no tiene malicia ¿Quién? Ah no todavía Tampoco yo No todavía no Casi no Este Y la otra niña ¿Qué edad tiene un niño? La otra tiene 10 El niño tiene 11 meses Ah Ah Está chiquiqui Está tierni Sí ¿Usted vive con su hermana? Dice Y no tiene nada ahorita No Nada, nada, nada Yo le cuido la bebida a ella Que ella trabaja ¿Y cuándo se apartaría usted? Mi mamá A esperar va uno A esperar la ayuda Ah la ayuda Ajá Pero si le damos la ayuda ¿Cuándo se apartaría? Ya luego Ajá Si le dieron la Ajá Si uno puede pues porque como uno no tiene diante Sí Ajá Este Es cierto ¿Y si tiene donde construir también ahí? Sí Ahí entonces tenemos la leña Como mamá y papá falleció ¿Usted siempre ha vivido en el maguey? Ajá Pero nunca se ha podido desesperar porque no tiene como Ajá La lámina y todo Bueno entonces mire estos muchachos le van a ir a dejar dos docenas de láminas Ajá Le van a regalar un roperito también Una cama y un paquete de víveres Y ahorita la van a ir a dejar Ajá Pues le agradezco a usted y a Dios y a todos ustedes porque uno siempre tiene la confianza en el de arriba Sí Sí Y a suscriptores que también han hecho posible esta ayuda A que siempre Dios pues los bendizca y los tenga sanos porque yo nunca he venido Ajá Pero a veces la necesidad lo obliga aún Sí ha salido a buscar Exacto ¿Y su hija no quiere decirle así usted? Venga hija Acérquese vengase no tenga pena usted No tenga pena Pena de robar Son bien penosos Sí son bien penosos También penosos ¿Vos si los conoces chicles? Sí Es que como las chicles del maguey Obvio ¿Cómo vio ella chicle? Es que ella estaba pequeña cuando me vine Ay como grandes tapos Ah bien grande Sí la misma edad cabal ¿Ni una vez jugó con ella? Es de la misma edad con la diferencia que ellos mencionan A mí me decían que cuando jugaban con ustedes 10 queboles en la frente le pegaban Con razón quedó así No, el nombre de ellas casi no me lo viste Casi Casi no me lo sé O sea no me puede decirles hermanos de ella Dios entiende Sí Pero Ok Pero usted no quiere dar las gracias usted Usted también Usted gracias por ayudarlos y que Dios nos cuide y también a los suscriptores No me vayan a dejar No Sí No ¿Y usted ha visto el canal? Sí Ajá La llamación tiene pena usted Sí No hace pena No tenga pena usted ¿Foto conmigo quería? Yo creo que foto conmigo No tampoco Que está feo, le da miedo a la muchacha Ajá ¿Foto conmigo quería? Allá me dijo cuando estaba allá a ver Ahorita venió por ayudarnos por vos Ajá No, o sea yo sé que no ayuda pero una foto Habla formalidades hombre vos bicho Ay, está celosa Y a tiempo vino mire porque las últimas docenas de láminas están ya De verdad pues las últimas Sí La última cama La última cama Ajá Y de los últimos roperos Y de las últimas canastas Me pique a elba y el me dijo vaya ahorita Yo nunca he ido Pero vaya ahorita ni que ahí lo va a encontrar Ajá Casi me iba fiel Y más con esa camisa que anda nadie lo va a encontrar con esa Sí, con la moto por ahí Sí parece como que es luz intermitente Y yo era que fuera lejos ¿Como que qué? Como que parece como que fuera esa luz de los intermitentes Ajá Vamos pues porque hace como unos 5 Miren porque como hace unos 5 videos venimos diciendo hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos En todo Pero ahora que ya salí yo Ajá Yo Y este viejo pelón Lo bueno que vino a salir al final Mira miren miren Eso es lo bueno que vino a salir al final Ajá A ver Ayer le dice ¿Qué andas Hilo? Trabajando siempre Trabajando ¿Está muy bueno? Hemos mandado a los más huevones a repartir la vaina porque ellos Cama yo no soy huevones Espérame espérame Usted que ha dicho siempre cama Quiero que vaya a la mejor camarógrafa del mundo dijo usted Es que como está gordo puedo hacerle escuches ¿Ah? La cosa que a mi me dijo Me dijo Voy a mandar la mejor camarógrafa del mundo A dar el supervisor me dijo Ve Vaya entonces si queda una cama más Si dos Una cama más 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 Que raro se escuchaba Una cama más Una cama más Una cama más Una cama más Ahorita ahorita La mona que era el naranjo y el anorio Llevan a esa casa al otro lado Aquí la señora que se llevó a llevar un ropero también Todo quedaría Ya, prácticamente se fueron Entonces Yo creo que hoy sí podemos decir Que gracias a toda esa gente Que aportó para esta ayuda Ya teníamos más de un año Quizá que no sé si una obra social Sí, desde la última vez que hicimos lo de las láminas Allá que fuimos a por toda aquella zona de Carasucia Aquí, Los City y todo eso Ya no se había hecho otro Fue la lámina, ¿verdad? Ajá, la lámina también No, ya no se había hecho nada más Pero bien ¿Y ese montón de roperos, camas que sobraron ahí? Pues mire, fíjense que Los bichos me estaban diciendo Ah, porque Bueno, hace una cosa Kevin Pero el otro día me dijo Que el dinero que había sobrado Dos mil cincuenta dólares Todavía le quedaban como cuatrocientos y algo Ajá Entonces Este Eso cuatrocientos cincuenta Obviamente se va a ocupar Para gente que Necesite Para no financiar Ah, es cierto Medicina Ajá Porque vienen Siempre Siempre vienen Siempre vienen Siempre necesitan gente Cierto Entonces me estaba diciendo Kevin y Henry Que como ellos ya se pasaron Para la casa ya Que no tienen roperos Ajá Que si yo les vendo Roperos de estos Y que el dinero que lo va O sea, no yo Va a quedar como Para Se sumaría A lo que ha sobrado Exacto Digamos que si usted se los da a ellos Ellos le darían el dinero Y ese dinero Se suma Se suma a lo que ha sobrado Se suma Está bueno Ajá Que ya no va a quedar en roperos Sino que va a quedar en efectivo Porque nada Si que solo puede hacerse los roperos Decir Tenía como un gran canastón Ahí tiene donde ropa Ahí la meten Ahí la meten 5, Henry, Chocoyo, Julio y aquel Sí Ahí tienen 4 Y uno de niña Para el diablo 5 Sí Ah, de la gladio Muchos niños Muchos de niña Y uno de niña También son pues De niña que te toque No niña Es que yo soy la niña No el ropero Ajá Uy, qué marica Venga Ya dejo Te enoja Vos van a ir Y no Mi hermano Uno de esos tiene pues Dejo de plástico Bueno, entonces Ayudan a subirle Los tres hombres Los tres hombres Que vayan a dar eso Ok Hombres Porque han trabajado mucho Sí, hemos descansado Muchas gracias No, 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 no No, no, no Nomás apaguemos la cámara Bicho, apáyanse por allá A ayudar a los demás No, no, no No nos choquemos Sí, es cierto Sí, se apuran Porque ya vale pay Necesitamos hacer algo más Ok, está bien Por eso Solo ellos Buenas, chicos Bueno, chicos Adiós Que les vaya bien Y nosotros La Plaga Nos quedamos aquí Descansando Y trabajando Adiós a todos Adiós Trabajando Sí, trabajando Gracias 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 Sí, gracias a todos Yes, adiós Gracias a todos Adiós A la Bessy que dio 500 dólares Milagros Sí, sí A ver Claro ¿Por qué me mandó a mí? Porque vos habías aportado No, no ¿Por qué? Porque soy la mejor camarógrafa de todo el mundo Diga, repita conmigo Repita conmigo Repita conmigo La Bessy Diablo, la próxima voz te va a encargar de grabar Ah, ya quedaron los videos así No, ya quedaron los videos así Pero más vista No, habla mejor Sí Obvio, me expresa mejor Va, Chivo, está diciendo eso Quiero verle para otra vez Que me diga A ver si anda grabando los videos La Jocelyn Chepe Ah, Chepe Chepe, tiene buena labia Sí, tiene buena labia Chepe, es cierto A la gente le gusta Papi también graba bien Sí Sí, tiene buena En la GoPro pues Ah A la gente le gusta cuando graba a Chepe Sí, a Chepe tiene buena labia también Sí, sí O sea, es mudo en los videos Pero cuando tiene la cámara Sí, es cierto Igual la Jocelyn más o menos Sí, la Jocelyn también ya está aprendiendo Chepe, que Chepe está hablando así O sea, está hablando La Jocelyn también No, que el día de hoy Estaba hablando conmigo la Jocelyn El teléfono aquí Y la cara de ahí Y la cara así Así, así como que está hablando así Con la persona aquí Pero la cámara así Es buena, pues vaya Vaya, no Pero para la próxima no le ayudo Así que bye, bye Cuídense Adiós